Dentro de nuestra sección Tu Opinión Cuenta, hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, si tiene conocimiento de lo que es el SIDA y esto, esto fue lo que nos contestaron. Pues es un contagio de una enfermedad venérea. Es una enfermedad de inmunodeficiencia transmitida por contacto sexual. Sí, es una enfermedad de transmisión sexual. Pues es una enfermedad. No, digo no, no sé. Es una enfermedad venérea, transmitida por la vía sexual, se puede prevenir por la vía del condón. Pues es una enfermedad por medio de transmisión sexual. De protegernos, pues cuidar no tener sexo más que con nuestra pareja. Y pues usar los condones, que es un método que más o menos se cree que es el 90%, 80% que se puede proteger. Sí, es una enfermedad que se adquiere por medio sexual principalmente. Es una infección de transfusión sexual, ¿no? El correctivo, pues usar condón, tener sexo que seguro, ¿no? Con la pareja o con quien lo va a hacer. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Gracias por ver el video.